Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más con la Clash Royale y vamos a empezar pues abriendo los cofrecillos Vale, el maguito este, aunque aún está con poquito nivel Por aquí podemos donar de estos, ahí lo sube Otras partiditas que están echando por acá Bueno, le ha marcho a la gente, pues solo estamos dos on Y para la batalla Vamos allá, primera partida, contra un coreano, a ver que tal va la cosa Nivel 7, ya me saco un nivel, eso no es bueno Maguito, eh Pues por acá Que se aproximen, vamos por ahí, vamos por aquí Y ese ya no va para ningún lado Y ahora vamos a esperar un poquito a que se regenere un poquillo la energía Vale, dos terrestres de lujazo Sí, menos, no más, por acá Rápido, antes de que nos maten Vale, si está fuera Y vamos a hacer el primer ataquecillo decente por aquí, a ver Teóricamente no debería tener mucha energía, igualmente vemos como sigue teniendo Rallito para acá Vale, por lo menos recibió dos golpes Ahora a ver como me saco yo aquí a este del medio Esto es por aquí Esto es por acá Esos ya están Ese no va a hacer mucho Y este debería de quedar rápido Caballero, rapidito, venga También ya es mala suerte, justo invocaron aquí a todos estos Vamos que sobrevives, caballero Justito del todo Justito del todo, pero ese no va para ningún lado Último 60 segundos Tú por aquí, que me invocas Estos por acá Más de estos Bruja Aquí, tú por aquí Bien, la bruja se fue ahí la vida Te toca, te toca Vamos con tope ya Venga Dale Venga, que se acabó Listo 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 Fin de la partida Esta es nuestra Bien, empezamos bien Más 29 puntitos Por aquí en nuevo logro 20 de experiencia 10 millas Subimos Oferta especial disponible A ver que me tienes por aquí Estos me interesan Lo que pasa es que me cuestan demasiadas monedas Y ahora mismo pues Siendo un poco escaso Vale Estos tampoco los estoy usando Así que donamos Solamente me he dejado adorar una Y aquí ya Pues nada Te da una Y proseguimos Adela 6 Lo que pasa es que va a ser más complicado ahora Nivel 8 Ya me empiezan a sacar todavía Ya me sacaban bastantes antes Ahora va a ser todavía incluso peor ¿Qué invoca esto? ¿No invoca defensa? Es caral Pues Bruja Esto es aquí no hace nada ya Eh, tú Dispala y no llegas Triste Lo que pasa es que Me han bajado ya aquí Un cachote bastante importante Aunque esa ya está prácticamente fuera Que timbago Caballero No me voy a invocar nada por la derecha Que poco me gusta eso Por suerte le pegan los dos Ey Esto es fuera de aquí Muy mal Esa la mandé Muy, muy mal Espera un poquito Y empieza a mandar estos arqueritos Eh, pero para este lado Capullos Esos no van a durar nada Con suerte tiran eso Vamos No me fastidies que no lo tiran Ya decía yo Menos mal A ver ¿Qué piensas hacer? Lobito No está haciendo nada Actualmente Pues si no haces nada Te meto ese también Por aquí abajo Se le dudo de caer la conexión Yo casi apostaría que sí Porque no está haciendo absolutamente nada Se murió aquí el amigo Pues nada Acabamos ya con eso entonces Bueno, ahí tuvimos suerte Estaba la cosa bastante igualada Y ahora ya Esto se acaba Fin de la partida Tres coronitas aparte Estas están dentro de seis horas nada Por acá ¿Qué piden aquí? Este no Se lo estoy usando yo Lo siento mucho Pero ese es mío Ese sí que no voy a donar Esos los necesito yo Haré las seis Caballerete Bueno, aquí quiero tirar un rayito Y ya los mata a todos Pero Por lo menos Desgastaron ahí un poquillo Aunque ellos me han bajado aquí 1400 de vida Eso no es nada bueno Te voy a mandar esto por aquí arriba Para confundirte Eso es Bruja por acá Vamos rápido, bruja Es que están menos rapidito Y al final me la va a tirar Qué mal Aunque la de arriba ya está casi fuera Caballerete por aquí Este no para de invocar por aquí abajo Mándame algo más Mándame algo más Mándame algo más Esto por acá Bueno, esos Esos también Bien Tengo que conseguir tirar la torrecilla esa Bueno Eso, todo sigue invocando ahí tontamente Más Esa torre ya está fuera Dale, otro Bien Bien Vamos Vamos Le tiramos también la principal Venga Vamos Se acabó Se acabó Vamos Muy bien Casi os voy a usar 1008 Dale ahí A ver Putra Rendra Espera Espera Así que por ese lado Pues nada Y mándamelo ya Hacia aquí Que le dé aquí Basta Venga que llegas Eso es, llego Bien Bruja Llegando leches Bellito Por este lado No me gusta nada No me gustas nada No sé por dónde mandar Mándalo por acá Que por aquí viene la Guerrerita esta Dale otra más Dale otra más Más Ahí Casi Vale Si ya viene medio desgastada Brujita por acá A ver Tenemos rayitos Por si manda algo aquí No molestas Vale Pues bola de fuego Mora de fuego Y ahora Dale que te cachos A los dos Eso es Y ahora rayito Pic Bueno Esta es la cosa También que puntería Vamos Sobrevive Chica 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 Bien Esa torre está fuera Dale a la bruja Bien Gastar Si me gusta Ah vale Caballero Tú por aquí No 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 G�� que comida Eso Se resiste a morir. Capullo, me lo tiró. Capullo. No pienso dejar que me ganes. Necesito la bola de fuego ya para aquí y una obtengo para defenderme. No, me ganó al final. Este me ganó. Este me ganó. Este me ganó. Esta al final me ganó. Me la hizo ahí, eh. Mmm, que mal. Me despiste. Un despiste de nada. Vemos a lo que coño lleva. Un despiste de nada. Te puedo fastidiar la patria de la tira. Pues nada. Seguimos. Adiós. Venga, por acá. Aquí ya. Aunque ese es el que deja la bomba, tenemos que tener cuidado. Eso no me mola nada. Ah, no, dejó bomba. O sea, que dejaba una bombita al final. Te invoca esqueletos ya. Tienes que haber invocado a tú, no eres enemigo. Vas tú. Vamos, coge el nitro ahí. Vale, lo han hecho por lo menos. Esos pajaritos no van a ningún lado. Méteme esta por acá. Deja que esos pajaritos se aproximen si quieren. Bien. Bien, desgastando. No me gusta nada cómo está esto. Uf, brujo. Se me lo vio por los pelos. Ya está fuera, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué mandas? Eh. Uy. No, no. 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 ¡Viva allí! ¡Bien! Se acabó Esta es mía Esta es mía Más 30 Va más allá 730 monedillas no nos dan para nada Necesitamos muchas monedillas Vamos a echar la última ya Ya vimos que hemos tenido bastante suerte Por lo menos solo perdimos una A ver como acaba Ya está última Principito Porque no tengo nada más así de aquí decente Burra antes de que salgan los esqueletos Ay, que chafo ahí Bruja por aquí atrás Un bolita de fuego Uy No, vas a morir Ah, no me dio No me dio, no me dio Pues nada, te mando esto por acá Con la brujita delante Debería defenderle bastante Mientras aguante, claro está Rallito Llega, llega, llega Ahí casi Esto se cae en fácil No, esperamos Bueno, desgasta un poquito más Bruja por aquí atrás No, venimos acá por aquí defender Vamos, caballerete Me levantas ahí muertecillas, eh Esto por acá No me gusta nada esto Ah, me la tiro Chabello que no me va a gustar nada eso Estos van a desgastar Pero si no tenemos un tanque delante No van a hacerme una gran cosa Andan, hay un poquito por aquí Acá Cerritos 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 Mierda Puntería, macho No me va a dar tiempo 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 No me coño 12 segundos Se acabó Está milagrado Está milagrado Menos 28 Vale Un atacar es una batalla Dos contra dos Vale, venga Vamos a hacer una La última Entonces La última con carlitos Y... Y... A ver I... Vamos a ver Vale, fuego Vamos a esperar un poquillo Por si le da por atacarnos Un poquito No están haciendo nada Espera, espera que voy a mandar a defender Y se resiste, se resiste el amigo No me gusta nada eso Ya para aquí Vamos Doble bombardero que acaban de hacer ahí Eso estará en party porque ese mapa Eso era predefinido ya Eso era predefinido Venga, que mi caballero tiene alparas No se cargaron aún Tengo que a este otro lado Eso es, atacar las arteras Estirame esto por acá rápido Un poquito lento Bueno, me dio por lo menos No me siquiera que lo estaban atacando por ambos lados Bien Vale, con lo menos yo voy Voy a dejar una bombita Y se acabó Esta es nuestra Esa es nuestra 14 bolitas Y bueno, en principio Bueno, espérate que hay un 2 contra 2 A ver si me da para ti Ah, no Lo sacaron Vamos a echar una A ver A ver si hay gente Estamos 3 de 5 Creo que no da No, somos 3 de 5 Haría falta otra más Falta 1 Solo estamos 3 Por mucho que esperemos Por mucho que esperemos No vamos a hacer nada Ahora entró 1 Mira, ahora estábamos 4 5 Ahora sí Ahora sí Entraron 2 de repente Pues vamos allá Vale Tú por ahí no tengo Pues yo te voy a meter esto por aquí Vamos a meter esto No defendieron ni nuevo Lo dejaron pasar tal cual Bueno Gozado ellos Y no Mándame estos Por este lado vienen menos Va a salir la cabana Marailan Con cría esta Bien, bien, amigo Bien Ese me gustó Ese me gustó Se los zoom va guay Vamos a esperar Esperamos un pelín Ese ya está muerto Van a venir con todo Por abajo ahora A ver si dejaron otra vez Libre este lado Buja Miradito el iso Fuera Esto está emparrado Se lo puse muy para el lado El topito que se fue a la vida Ahí Es muy lento pegando Amigo Ya Me gustó Bueno ya Con poquita vida Es algo bueno Y ni peca Tu cabrilla 60 segundos Tenemos una torre Casi Fuera El Ablincho Esto está fuera También Otra torre Más liquidada Esto lo ponemos Para acá Cuidado con este de aquí No me había fijado De nuestro Estaba desgastando Crick 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 Me ha matado el misericordia Crick 22 segundos A ver Andan estos Crick 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 No me voy a la límite Está en su tiempo Para retirar la principal Crick Crick Se acabó Y de la partida Esta es nuestra Y bueno Pues en principio Nada más Nos vemos Chavales